Quiero decirte lo que te quiero No me importa el dinero Aunque mi nombre quiero Ahí estás tú Quiero decirte lo que te quiero No me importa el dinero Y eso es la verdad Díselo ma Quiero besarte Quiero, quiero abrazarte Quiero hacerlo bien Hacerlo con mucha arte Como suena la guitarra Parece que me prepara Para cantar a la dama Antes de ir a la cama Soy el amigo con prisa Me quito hasta la cabeza Y lo hago de prisa Para sacarte sonrisa Te llevo a una isla Voy preparando el barco Tranquilo mi amor Aquí llega el desembarco Quiero decirte lo que te quiero No me importa el dinero 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 Quiero que te quiero No me importa el dinero No me importa el dinero No me importa el dinero Am me importa el dinero Am sa fac eu Cumva sa nu dau велena Si parca viata Nu e mereu de culoarea liberty La palabra te quiero e un joc periculos Si poate, luna, soarele, estere de la un loc Sau dices ca sa am si eu un pic de noroc Tu pot, pentru mine reprezinta antidot Si piata fara tine n-ar fi greutator Chiero, desintre lo que te quiero No me importa el dinero Aunque mi nombre es Yelo, ahí estas tu Quiero, desintre lo que te quiero No me importa el dinero Y eso es la verdad, díselo ma Yo siento el calor, lo sientes tu Parece que vivimos un romance en Perú Yo voy descalzo, pero no me canso Volare en tu sueño para darte abrazo Oh, 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 oh No me importa el dinero Aunque mi nombre es lleno Ahí estás tú Quiero Decirte lo que te quiero No me importa el dinero Y eso es la verdad Díselo, man